Bueno, trataré de no abusar de la paciencia de sus señorías y por tanto seré lo más breve que me permitan las dos o tres cosas que tenemos que decir y sencillamente vamos a adelantar el no a la proposición de ley que trae el Partido Popular por algún motivo de forma y algún motivo de fondo que me dedicaré a desgranar seguidamente. En primer lugar, y haciendo un poquito de pedagogía, hay que recordar que las leyes orgánicas lo son y así se establece en la Constitución porque afectan a derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por lo tanto, la ciudadanía exige un proceso en el cual se sea mucho más transparente y se aporten muchos más elementos de juicio para saber lo que hay en juego. Derechos y libertades fundamentales que además, en el caso del Código Penal, pueden afectar a la libertad, que es un valor superior del ordenamiento jurídico y por lo tanto exigiría, como ya se ha dicho aquí, una mayor motivación y concreción. A nosotros y nosotras nos da la impresión de que el Grupo Popular, al menos últimamente, le está haciendo, digamos, el trabajo poco a poco de hacer una pista de aterrizaje a un ministerio que está mirando hacia otro sitio. Realmente está con una inactividad total y cuando llega, pues dice algunas cosas singulares que normalmente no debería decir y que le meten en jardines que poco o nada ayudan, digamos, a la construcción de una sociedad democrática y en paz que es la que nosotros y nosotras pretendemos. A partir de aquí, es evidente que ha habido una excusación non petita de la portavoz del Partido Popular cuando ha dicho que realmente esta transposición llega tarde, sin que nadie se lo hubiera pedido, pero posiblemente adelantando lo que es lógico y todos los grupos se han ocupado de reiterar. Lo que nos llama la atención es que ustedes digan que llega tarde por el no, el no y no sé qué historias cuando hay directivas del año 2014 y otras que podían haber sido abordadas en una comisión de codificación que ustedes tienen y de cuya competencia técnica y masculinidad nadie duda hasta este momento. Por lo tanto, echen mano de los recursos que tiene el ministerio y hagan su labor que tienen que hacer. Labor que tiene que hacer el gobierno. Ya se ha dicho aquí que se ha hurtado el debate de la sociedad y que se ha hurtado también a esta Cámara el tener, digamos, los informes preceptivos que nos hubieran ayudado a desbrozar técnicamente una ley orgánica que en su enunciado habla de los ámbitos financieros y de terrorismo, que es lo que a ustedes les interesa subrayar, pero que en realidad es un poturrí, una cuestión que afecta a cuestiones tan dispares como el abuso de mercado, con un bien jurídico protegido novedoso, aspectos algunos en los que me detendré sobre delitos terroristas, lucha contra el fraude, tráfico de órganos humanos, falsificación del euro, aspectos de corrupción privada, es decir, un totum revolutum de cuestiones técnica y jurídicamente no homogéneas y difíciles de abordar en un debate como este. No es la primera vez que ustedes le ponen esta pista de aterrizaje al Gobierno, que mucho nos tememos, que luego sirve para colocar cualquier cosa hurtando el derecho de enmienda muchas veces que tienen las personas parlamentarias de esta Cámara. Haré referencia, para no abusar de la voluntad de vivir de sus señorías, también a algunas cuestiones muy concretas. Ustedes hablan de cuestiones relativas a completar los delitos de corrupción y ustedes hablan de las directrices del Grupo de Estados contra la Corrupción, el greco, que como ya se ha dicho aquí, España y Bélgica son las grandes incumplidoras de estas recomendaciones que hace este grupo de Estado. Y ustedes, ampulosamente, en la exposición de motivos, dicen que España, en su firme compromiso de lucha contra la corrupción, ha colaborado permanentemente con el greco. Habrá que preguntarle al greco realmente, porque en sus recomendaciones dice exactamente lo contrario. Y cuando uno ha llegado hasta ese punto y se limita a ilusionarse pensando que ustedes van a transponer algo en lo cual, bueno, pues la sociedad está realmente demandando esa pelea contra la corrupción que usted ha reclamado que heroicamente están haciendo en soledad, pues resulta que ustedes se limitan a transcribir algunas cuestiones muy concretas sobre mediadores, peritos, administradores, interventores, jurados y árbitros nacionales e internacionales. Que eso está muy bien, pero que no casa con la pretendida ampulosidad con que ustedes, en la exposición de motivos, se reclaman a sí mismos como punta de lanza contra la corrupción. Háganselo mirar, por favor. En segundo lugar, ustedes pretenden transcribir la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo y ustedes dicen que, aunque la Ley Orgánica 2 barra 2015 se adelantó notablemente al contenido de la directiva, algunos puntos divergen, lo que obliga a introducir ligeros ajustes, literal. No es que ustedes se adelantaran a la directiva, es que ustedes se pasaron de frenada. Y lo que ocurre con los delitos de terrorismo en el Estado español actualmente es una conculcación clara del principio de legalidad que está poniendo en riesgo la libertad de la ciudadanía en muchos aspectos concretos. Me puedo remitir, por ejemplo, en el artículo 578 a los informes de amnistía internacional, que a pesar del significativo descenso de la actividad terrorista, habla de que en 2011 hubo una sola condena y, sin embargo, en 2016 y 2017 fueron 35 y 31 respectivamente. No solo eso, sino que ustedes ignoran de una manera deliberada lo que pone en el punto 10 de la directiva, que habla que los delitos de provocación pública, subrayo provocación pública, deben tipificarse cuando conlleven riesgo de que puedan cometerse actos terroristas, o sea, cuando sean eficaces para ello, para lo cual se valorará el riesgo, las circunstancias específicas del caso, etc. Háganselo mirar también en esta cuestión, porque realmente la modificación de los delitos de terrorismo debe ser en el Código Penal actual absolutamente profunda y no en el sentido que ustedes estaban patrocinando. En relación a esto, sencillamente voy a hacer como que no he oído algunas de las cuestiones que se han achacado a mi grupo parlamentario. Por último, hablan ustedes de la directiva de sanciones aplicables al abuso de mercado. Esa tardanza es absolutamente llamativa, como algún otro portavoz ya se ha encargado de decir, porque es nada menos que el año 2014 y está en riesgo, presuntamente, de sanción. Por lo tanto, ustedes también llegan tarde y mal, a pesar de que hubo una modificación del Código Penal en el año 2015, en la que ustedes ignoraron esta cuestión olímpicamente, tal vez porque no convenía a los intereses de la gente con la que ustedes practican esa cosa tan interesante que es entrar y salir de la política. Realmente, ustedes agitan, y de ahí el título, el planteamiento de abuso de mercado como espantajo penal para decir que van a solucionar un problema que no se va a solucionar si ustedes no abordan de una manera definitiva otra serie de medidas administrativas y de control y de regulación de los mercados, que hasta ahora tampoco se les está viendo un interés excesivo, permítame decírselo. Por lo tanto, votaremos en contra y, efectivamente, la sociedad espera del Ministerio, que no de su grupo, alguna otra cosa. Muchas gracias.